Esta debe ser una de las aplicaciones que más me han pedido revisar en este canal. Era el default para reemplazar Evernote hace años atrás. Y hoy día estoy muy contento porque por AppSumo y los deals de Black Friday podemos tenerla por un pago único. Es decir, olvídate de pagar suscripciones. Si te interesa tener una aplicación que es fácil, que es práctica, que te permite llevar notas interconectadas con tareas de una manera muy práctica y sencilla y que adicionalmente también tiene un web clipper muy, muy bueno, bueno, quédate a revisar aquí conmigo lo que es Nimbus. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. Aquí estamos en la página de Nimbus, pero si quieres acceder al deal de pago único, tienes que hacerlo con el link que te voy a dejar abajo en el video de YouTube en la descripción para ir a comprarla a AppSumo. Ahí es donde está disponible por 79 dólares en tu moneda local probablemente, pero una sola vez. Hay muchas personas que me comentaron en los videos anteriores de AnyDo y de Tydical, si mal no recuerdo, lo grato que es el no tener que pagar suscripciones por aplicaciones que generalmente no requieren ningún tipo de mantención, más allá obviamente de los servicios online. Por lo tanto, este tipo de deals, de promociones y de ofertas voy a estar buscándolas mucho más activamente. Y esto es fantástico porque Nimbus, que estaba participando en este programa, tuve que pedir directamente yo a AppSumo que me dejaran hacer este video porque encuentro que esto es algo que te puede agregar muchísimo valor, te puede permitir migrar de otra aplicación donde pagas mensualmente y tener un sistema de gestión de notas y de tareas. Hoy día que usamos las notas con las tareas al mismo tiempo, embebidas, digamos, incrustadas en las mismas notas, de una manera mucho más simbiótica que antes, genial. Y aquí estoy adentro de Nimbus, de mi Nimbus personal, donde me recibe esta nota para comenzar. Me explica ciertas cosas que son bastante básicas, pero lo que yo quiero mostrarte es el tipo de notas y las características que pueden haber adentro. Por ejemplo, aquí hay una nota donde puedes incluir GIFs o videos, aquí un video de YouTube. Tienes esto que es el Outline que te permite saltar a distintas partes de la misma página. Si tienes páginas muy largas, esto es muy práctico. Por ejemplo, here's a quick preview, preview, perdón, y aquí está el título. Si aprieto aquí, me salta directamente a ese título. Tú puedes generar templates para distintas notas con reuniones de clientes, por ejemplo, o propuestas, y saltar a las partes que estén dentro de la misma nota más abajo. Y aquí, por ejemplo, tenemos también distintos tipos de información que se puede guardar, como en todas estas aplicaciones. Podemos tener aquí documentos adentro de la misma nota, embebidos, como si tú ves aquí, no sé si se nota, estoy bajando, y ves toda esa página web que está embebida adentro de la otra página, o un set de tareas, que esto es lo que más me entusiasma a mí. El poder tener tareas adentro de nuestras notas lo encuentro fantástico. Me cuesta mucho a mí el llevar mis sistemas separados. Aprendí a hacer todo lo que es el journaling intersticial, es decir, ir anotando en mi día a día lo que voy haciendo, y cuando se me generan ideas de tareas, ir anotándolas en las mismas notas. Eso puedes hacerlo acá sin problema. Aquí me fui, por ejemplo, al template de la nota de reuniones, donde puedes ver que tengo el outline, lo que te decía adelante, que yo puedo saltar a cualquier parte, quiero ir a la agenda, o a quienes están atendiendo la reunión, etc. Obviamente, tú puedes cambiar toda la información aquí en el template, como tú quieras, o construir tus propios templates, sin duda. Pero tienes, por ejemplo, los quienes están atendiendo la reunión, puedes tener estas tablas también, que lo encuentro bastante práctico, la agenda con las tareas, y los actions, items, next steps, idem, con tareas. Y hablando de las tareas, vamos a ver aquí cuál es la implementación que tienen de las tareas. Esta está marcada como lista, como tú ves, se raya encima. Crece esta línea que se va completando, te va diciendo cuánto te queda de este set de tareas por completar. Tienes aquí, puedes ponerle etiquetas si es que quieres a las tareas, puedes ponerle una fecha de vencimiento, puedes mostrar la hora también, digamos, puedes que te alerte, vamos a ponerlo así nomás, ahí me sale en ese color. Y puedo agregarle también algún tipo de responsable, si es que tengo más gente utilizando mi cuenta de Nimbus. Por lo tanto, tiene todas las características que puedo necesitar. Más aún, el gran tema que es respecto a trabajar tareas adentro de notas, que es dónde voy a mirar todas las tareas que tengo yo pendientes. Porque no es la idea andarse metiendo adentro de cada nota, a ver si tienes tareas pendientes. Bueno, aquí a mano izquierda, donde ves este menú, tienes tasks. Si tú apretas ahí, te va a salir una página especial con todas las tareas disponibles en todas las notas que tú tienes en tu sistema. Mira qué hermoso. Hermoso. Y aquí arriba, bueno, tienes tu do y completed. Aquí están las que ya han sido completadas, las que están por hacer. Tienes elegir workspaces. Si tienes espacios de trabajo, si tienes una empresa donde tienes distintos departamentos, o mejor aún, si es que trabajas con clientes, puedes tener un workspace distinto para cada cliente, donde ese cliente puede entrar. Puedes compartir las notas con él, el proyecto, las tareas, asignar responsables de manera bidireccional, etcétera, y verlo por aquello. Por asignado, digamos, aquí estoy yo solo en este sistema, pero si tienes más personas en tu equipo, puedes ver qué tareas tiene cada uno, las etiquetas que vimos delante y la fecha de vencimiento. Vamos a ver entonces las tareas que vencen en los próximos dos días. No tengo ninguna. Overdue son todas las que han vencido ya. Así que aquí está mi listado. Y puedo agregar un nuevo listado de tareas aquí a mano derecha si es que no quiero meterla en ninguna de las otras notas o agregar tareas aquí abajo. Por lo tanto, una vista única de tareas para no tener que andar persiguiéndolas en las distintas notas. Siempre recomiendo detener Zoom brevemente en los templates de cualquier aplicación que uses para sacar ideas que te puedan servir para armar tú tus propios templates. Aquí puedes ver que tienen varias alternativas distintas de cosas generales, press kit, si quieres guardar información de personas, de clientes, empresas, propuestas de negocio. Está todo esto en inglés, como tú puedes ver, pero tú, como te decía, puedes traducirlo y puedes crear tus propios templates en español. Objetivos de la compañía. A ver, vamos a ver cómo sería el utilizar esto. Me da un resumen del template. Mira qué bien se ve. Vamos a usarlo. A ver cómo funciona. Y tenemos aquí nuestra nota, en este caso, con los objetivos de la compañía, con el outline, que es lo que comentábamos. Me gusta esto de usar emoji cada vez más. Estoy evolucionando con las aplicaciones. Yo creo que me gusta resumen ejecutivo. Podemos tener aquí información. Esto aquí tenemos embebida información de Google Analytics. Es la misma página. Es decir, la información va cambiando en Google Analytics. Y aquí me muestra lo que está a la fecha actualizado. No tengo que andar actualizando la información. E incluso tengo aquí también incrustado un mapa de Miró. ¿Puedo agrandar esto? Claro que sí. Mira qué bueno. Y puedo verlo directamente, lo que estoy trabajando, y hacerlo como si estuviese trabajando en la web de Miró, en este caso. Y así puedes incrustar otras aplicaciones. Y, por supuesto, el tema de las tablas. Este era un gran tema. Antaño, me acuerdo, el cómo incorporar el uso de tablas. Me acuerdo, cuando fue todo esto un tema en Evernote. Y cómo utilizar esta información. Puedo utilizarla de múltiples maneras. Aquí ves que tenemos distintas empresas, con cosas que hacer, digamos, y cómo estamos nosotros rankeados contra la competencia, en lo que veo. Así que es una manera interesante de ver cómo estás tú con tu competencia. Esta es una idea que tú puedes sacar, tomar, cambiar, mejorar, implementar para tu propio sistema. El tema aquí es que nos muestra que podemos utilizar estas tablas y podemos poner este tipo de elementos en las tablas. Y no quiero dejar afuera una de las grandes razones por la que muchas personas siguen utilizando Evernote, que es la capacidad de tomar clips de la web y poder guardarlos como notas. Me encanta esa posibilidad. Me encanta esa característica que la tienen muchas aplicaciones. Pero yo diría que Evernote ha sido, ciertamente, durante los años, quien te ha permitido hacerlo de mejor manera. Pero mira, mira la implementación que hay acá. Primero, tú ves aquí, tengo una página que este es un artículo de Zapier, de cómo entrenar a ChatGPT para escribir como tú. Tengo que arriba instalado Nimbus, ¿no? El web Clipper de Nimbus. Entonces voy a hacer clic ahí y me va a abrir una ventana. Me pregunta de qué manera quiero guardarlo. Si quiero guardar un fragmento de la página, la página completa, un artículo, las imágenes o el bookmark. Hay muchas veces que uno solo quiere guardar el bookmark para, por ejemplo, leerlo después y no necesita guardar la página entera. Aquí me pregunta si quiero preview el clip o guardarlo directamente. Voy a dejar en preview y aquí están las settings para loggearse. Ahí está la cuenta. Por lo tanto, en este caso, yo quiero guardar el artículo. Lo voy a apretar en artículo y me carga el preview. Esto es opcional. Tú puedes no tener el preview necesario. Yo, de hecho, lo había deshabilitado. Solo te lo estoy mostrando. Y me dice aquí qué es lo que capturó o cómo capturó esta información. Como artículo, en este caso. Y aquí está. Extrajo todo el texto. Me dice que puedo editarlo. Lo que sería fantástico. Por ejemplo, puedo tomar esto y escribir cualquier... Claro, puedo escribir efectivamente cualquier cosa adentro del artículo. Y puedo destacar también. A ver, por ejemplo, si quisiera compartir y destacar este párrafo. Me voy acá abajo. Y me lo destaca. Maravilloso. Puedo también agregar tareas. Es decir, vamos a agregar eso. Quiero probar cómo se ve al otro lado. Estoy tratando de pensar aquí mientras lo reviso. No me esperaba tanta funcionalidad para ser bien honesto. El poder capturar información y agregar tareas inmediatamente al momento de capturar. La cosa que no tenga que ir a revisarlo a la aplicación y agregar lo que tengo que hacer en la aplicación. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a grabarlo y vamos a verlo cómo quedan las notas. Y aquí está directamente capturado en mis notas cómo entrenar a ChatGPT para escribir como tú. Todo el texto está aquí. Lo que yo destaqué al momento de capturarlo. Y aquí a mano derecha, arriba, si tú ves, tengo esto que dice Todo List número 2. Aprieto ahí y me aparecen las dos tareas que yo escribí al momento de capturar la nota. Y como toda aplicación de notas, cuando te enfrentes a una página en blanco puedes apretar el slash o backslash. No, alguien me explicó que eso era el slash hacia adelante, ¿no? Y tienes todo el tipo de información que puedes hacer que es bastante extenso. Estuve probando este. Grabar audio. Me encanta poder grabar audio en una nota cuando tengo algún pensamiento, una idea que quiero dejar guardada. Es fantástico. Grabar video. También tremendo. Estoy usando la cámara ahora así que no puedo utilizarlo. Pero puedes grabar un video y dejarlo guardado como algo explicativo sin tener que ir a otra aplicación, grabarlo, descargarlo a tu computador, meterlo a tu aplicación de notas. Está todo aquí integrado. Kanban, board, miras. También podemos generar rápidamente un tablero Kanban para llevar tareas. En resumen, me encanta lo que veo con Nimbus. Me encanta la capacidad de tomar notas, guardarlas afuera de mi computador. Me encanta que pueda meter tareas entre medio, delegar tareas a otras personas de mi equipo, trabajar en conjunto, crear notas específicamente agrupadas en workspaces para trabajar con clientes. Y lo que más me encanta es que puedo comprarla por un precio único. Una vez, pago de una vez y olvidarme del tema de las suscripciones. ¡Qué maravilla! Ojo, es por tiempo limitado. Este es uno de los primeros deals que viene de AppSumo Black Friday. Voy a estar cubriendo, voy a sacar otros videos de otros deals también y otras promociones que vienen la semana siguiente, la de Black Friday específico. Este es un deal adelantado que tenemos aquí en exclusiva y que puedes utilizarlo con el link que te voy a dejar abajo. Cuéntame entonces qué te parece Nimbus, qué te parece el deal este de AppSumo que lo encuentro maravilloso y déjamelo todo en los comentarios. Dale un like al video si te gusta, compártelo con quien tú quieras mientras más personas veamos estos videos, más podemos compartir y aprender sobre aplicaciones de productividad. Mi nombre es Roberto y esto fue El Productivista.